Y una canción A mi padre Aquí le vengo a cantar En este día memorable Lo quiero felicitar Aquí te traigo un regalo También te vengo a cantar En este día de compadre Te quiero felicitar Mi padre me dio empecer Y me enseñó el buen camino Hasta que me dio crecer Aquí te traigo un regalo También te vengo a cantar En este día de los padres Te quiero felicitar Música Que Dios bendiga a mi padre Por este ser que me dio Que Dios bendiga a mi madre Que tanto me acarició Aquí te traigo estas flores También te vengo a cantar En este día de los padres Te quiero felicitar Música Un aplauso